Bien, la tengo. ¡Wow! ¡Ayuda! Doctora, póngame de vuelta mi pinza. Definitivamente no pertenece a mi nariz. Espera, déjame ver. Ven, lo resolveremos. Drum trick. ¡Yay! Gracias, Doc. ¡Por fin! ¡Wow! ¿Eres lo mejor? Muchas gracias. Oh, ¿qué le pasa? Doctora, aquí está. ¿Puede echarle un vistazo? Su asistente me causó quemaduras. Por favor, haga algo. Nada ayuda. La crema para quemaduras ayudará. Pero no es suficiente. Drum trick. Mamma mía. Ten paciencia. ¿Cómo te sientes? Tenemos que asegurarnos de que se absorba. Como nuevo. Gracias, Doc. A ti también. Chocale cinco. Doc, creo que debo irme. Gracias de nuevo. Vámonos. ¿A dónde vas? Tienes que pagar. ¿Es suficiente? No lo sé. ¿Qué piensas? No, ¿por qué dinero? Danos dulces. Muchos dulces. Sírvanse, niños. Andando. Vámonos. Gran trabajo. Dulces. ¿Me das uno? Toma esto. Esto es lo que nos pagaron. Oh, pequeño bromista. Estoy embarazada. Estoy a punto de dar a luz. Debemos llevarte a tu habitación. Déjame ir. No iré a ningún lado. Wow. Wow, ¿estás bien? No te pongas nerviosa. Toma esto. Oh, no. Medusa, no. Te enseñaré. Ah, está bien. No fue a propósito. Está bien. ¿Qué has hecho? Despiértala. Ups, no sé qué hacer. Tengo una idea. ¿Sola pesca al bebé? ¿Esta podría funcionar? Oh, hazlo rápido. Tomo el cebo. Ayúdame. Vamos, podemos hacerlo. Lo atrapamos. Felicidades. Es una niña. Muchas gracias. Qué linda. ¿Qué pasó? ¿Una alarma? Oh, no. No hay tiempo de descansar. Medusa. Vamos, alguien nos necesita. Ayuda. ¿Fueron atacados? Levántalo. Dinos que te duele. Démosle la vuelta. Solo ten cuidado. Qué pesado. Deberías comer menos pizza. Levántate rápido. ¿Cómo es posible? Oh, voy a vomitar. ¡Alto! Solo empeoras las cosas. Lo siento, Doc. Damosle la vuelta. Pensé que no me levantaría. Danos dulces. Claro. Genial. No vuelvas a caerte. Wow. Lindo tenedor. Wow. Buena suerte. No te vayas. Adiós. ¡Alto! ¡Ah! Alájate de la doctora. Estúpido monstruo. Toma esto. Calma, cangrejo. Es nuestro paciente. Me duelen las piernas. Solo probamos sus reflejos. Qué mal servicio. Necesitas un chequeo. No te preocupes. Estas son buenas manos. Veamos. Oh, creo que está roto. Pero tienes suerte. Lo solucionaré rápido. Esto es nueva tecnología. Puedes hacerlo. Sujetemos la rótula. Pero no con esto. Justo lo que necesito. Ahora arreglémoslo. Listo. Pronto podrás correr de nuevo. Wow. Doctora, es fantástica. Buen trabajo. Ahora tu garganta. Sí, señora. ¿Es todo? ¿Y la propina? ¿O no te importan tus piernas? Bien, espera. ¿Es suficiente? Toma, solo no me golpees. Cuídate. Oh, ¿qué sigue? Oh, entra. Doctora, mi cabello no enciende. No importa cuánto lo intente. Entiendo. Toma asiento. Nos ocuparemos de ello. Ten paciencia. Qué extraño. ¿Por qué no arde? Un lanzallama seguro ayudará. Oye, tranquila. Confía en mí. Esto es demasiado, incluso para mí. Espera, ya sé. ¿Qué le pasa? Mmm, chile. Prueba esto. Ok. Mmm, picante. ¿Y bien? ¿Lo sientes? Un poco. No te vayas. Esto seguro funcionará. Guau, qué grande. De los más picantes. Cómetelo. ¿Todo? Ok. Mmm, está rico. ¿Qué? Oh, sí. Muchas gracias. Creo que alguien me necesita. No pasará, Shredder. Tonta tortuga. Ya necesita ayuda. Esta hojalata. No, esta tortuga. Esperaré a que termine la batalla. Toma esto. Ja, ja, ja. No eres tal vez sin tu caparazón. Soy invencible. Ok. Arreglemos la fuente del problema. Uy, ¿qué está pasando? Debe ser una broma. Quítamela. Suéltame. Vamos al hospital. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Me ayudas? Por favor. Está bien, si quieres. Guau, parece que no quiere separarse de ti. No puedo. No tengo tanta fuerza. ¿Cómo le ayudo? Lo sé. Necesito un poco de fuerza y seguro podré manejarlo. A trabajar. Con toda esta fuerza, podré con cualquier imán. Si no duele, no sirve. Tengo miedo. No lo tengas. Te salvaré. Oh, sí. Siento en este ayudo de energía ahora. Oh, lo siento. Qué vergonzoso. Pero gracias, Doc. No vi nada. Doctor Medusa, me ayudó mucho. Por fin estoy sano. Adiós. Veo que no pierdes el tiempo. Fuera. ¿Quieres ocupar mi lugar? Oh, estos caramelos. Oh, ¿viniste a ver el médico? Hola, Doc. Ouch. Esto es lo que puedo hacer. Ve cómo ayudar. ¿Dónde estaba? ¿Tienes dibujos animados? Wow. Genial. Strong trick. Oye, Medusa. Detente. No molestes. Espera. ¿Un cable? ¿Qué? Oh, aquí está el enchufe. Espera. Es el enchufe del televisor. Uy, ¿qué te pasa? Medusa. Hazle una radiografía. ¿Tal vez solo se quedó dormido? Oye, creo que le falta energía. Veamos. Lo que pensaba. ¿Escuchaste? Es suficiente. No. Necesitamos una descarga. Yo no. La batería. Así podremos cargarlo. Necesitamos me gustas. Chicos, necesitamos su ayuda. Si les gusta este video, podemos devolverle la vida al televisor. Por favor, contamos con ustedes. Por favor, no podemos hacerlo sin ustedes. Oh, gracias. Espero que funcione. Oh, sí. Lo logramos. Gracias. Buena suerte. Tú también hiciste un gran trabajo. Vamos. Necesito hacerme las uñas. Oye, ¿quién está ahí? Achiu. Doctor, ayuda. Bien, veamos. Abre la boca. Ajá, justo como pensé. Creo que es dolor de garganta. Encontraremos un tratamiento para ti. ¿Dónde estabas, Sprite? Lo tengo. No te preocupes. Te curaré. Abre la boca. Asqueroso. Tratamiento de emergencia. Abre la boca. Vamos. Oh, microbios. Casi llego. Oh, vaya montaña rusa. Detengo. Párate aquí. O será peor. No, por favor. Ya. Ouch. Duele. No eres bienvenido aquí, amigo. Ríndete. Bien, solo suéltame. Me rindo. Eso es mejor. Párate aquí. Bien, solo no me golpees. Así trabaja el Dr. Cangrejo. No te preocupes. Lidia con el microbio. Ahora paga. Claro. Espero que sea suficiente. Seguro. ¿Qué está pasando? Tienes un gran asistente. Wow, cuánto dinero. Oh, ¿qué pasa? Jogi comió demasiado y ahora se siente muy mal. No puedo hacer nada. Qué pesadilla. No te vayas. Debes descansar. Gracias. No sé por qué lo hice. No te preocupes. Toma, respira y relájate. Mmm, interesante. ¿Sigo en forma? Revisemos. Hop. Wow. Oh, mis brazos. Ayuda. Doctora, rápido. ¿Qué? ¡Qué horror! Aplasta mis brazos. Ahora aparecen videos. ¿Qué debo hacer? Tengo una idea. Ponlos en la mesa. Trataré de inflarlos. Todo estará bien. Vamos. Mira, te lo dije. Oh, puedo sentirlos de nuevo. Maravilloso. Ahora no me distraigas. ¿Y Jogi? No te preocupes. Ya lo estoy tratando. ¿Qué es ese humo? Hola. Devolverás mi caparazón, ¿verdad? Claro. Vamos. ¿Te gusta esta opción? Probemos. Oh, es pesado. No puedo. Levántame. Oh, no. Otra vez. Vamos. Ouch. Buen tiro. ¿Y qué hay de este? Es más ligero. Necesito probarlo. ¿Cómo se siente? ¿Encaja bien? Mmm, delicioso. Ya. Ya sé. Probemos la última opción. Espero que funcione. Hola, me gustaría pedir pizza. Aquí está. Tu pedido. Tómalo. Tamaño familiar. No está mal. Aquí hay una propina enorme para ti. Gracias. Increíble. Hola, Barbie. Hola, Doc. Hola, Barbie. Hola, Jogi. Doctora, por favor, ayuda. Mi corazón no late. Mira. Interesante. Aquí está. Guau, a trabajar. Creo que la sangre dejó de fluir. El rojo no servirá, pero el rosa sí. Genial. Lo hicimos. Aquí tienes. Tu corazón ya funciona. Doctora, eres la mejor. Me siento viva de nuevo. Gracias. Me siento tan mal. Lo olvidé por completo. Mi pierna. Me la rompí en el baño. ¿Por qué tantos pacientes? Hola, Doctora Merlina. Necesito ayuda. Atiende a Huggy y yo me encargaré del resto. Bien. Me duele. Medidas de emergencia. Vaya, se comió toda una tienda de dulces. Tu cerebro es como gelatina. Se lo advertí. Huggy, no más dulces. Oh, sí. Me siento genial. Gracias, Doctora. Tengo un poco de hambre. Pediré algo. Chicos, aún tienen caramelos, ¿verdad? Los necesito en el hospital. Jejeje. Tal vez debería leer un poco. ¿Qué es ese ruido? Vamos, Huggy. Cómelo todo. Delicioso. Qué rico. Idiota. Aléjate de mi paciente. Creo que debo irme. Ouch. Mi cabeza. De acuerdo. Basta. ¿Dedos? Sí, señorita. Ocúpate de él. Sí, señorita. Mi venganza será dulce. De acuerdo. Apunten. Fuego. Perfecto. Debo irme. Mis pacientes esperan. Qué bueno que viniste. ¿Cuál es el problema? Mi cabeza. No veo nada. ¿En serio? Nada en absoluto. Dulces. Huggy. ¿Dedos? El paciente necesita reposo. Entendido. Mi técnica secreta. Un toque curativo. Ouch. Duele. ¿Qué hago? Es insoportable. Oh, sé cómo ayudarte. Abejas. Es su turno. Buen provecho. Ah, algo me pica. ¡Alto! Me pregunto cuánto tardará. Aceleremos el proceso. Adiós. Oh, qué aburrido. Doctora, hola. Necesito ayuda. Me picaron abejas en el pasillo. Ayúdame. Menos mal que tengo un donante. Por favor, no. Eso no. En nombre de la ciencia, comenzarán la cirugía. Aquí vamos. Ya no necesitarás esto. Probemos un nuevo brazo. Uf, ¿qué opinas? Eres increíble. ¿Estoy otra vez? ¿Cómo te sientes? Espera, ¿dónde conseguiste esto? ¿Otra vez? Ni siquiera lo toques. Hola, ¿puedo ver a Huggy? Sí, pero nada de dulces. Oh, qué incómodo. ¿Qué hago? Vete. Volveré. Eres un monstruo. Oh, tengo una idea. Esto debe funcionar. Dijo que sin dulces, ¿eh? Oh, ella no tiene idea. Soy un maestro del disfraz. Oh, qué estresante. Listo. Bueno, bueno. Ven aquí, chico. Increíble. Qué tipo tan raro. Está tramando. Ja, ja, ja. Esto es genial. Sígame la corriente y te daré algunos dulces. Iremos al médico. Oh, señorita Merlina. El niño está herido. ¿Nos ayudas? Eso es terrible. Bebé, ¿qué pasó? Son esos patines eléctricos. Buen trabajo, amigo. Mmm, chocolates. ¿Te duele? Déjame ver. Come, amigo. Vamos. Oh, ya veo. Bien. Necesitarás amputación. ¿Qué haces? Es solo un niño. ¿Qué debo hacer con él? Oh, ya sé. Ven aquí. No. Ah. Por favor, no lo volveré a hacer. Bien. Trump trick. ¿Por qué? Toma eso. ¿Y qué? ¿Te gusta mi regalo? No creo que regreses pronto. Bien. Un problema menos. Oye, ¿qué es eso? Hola, Merlina. ¿Cómo estás? Es un poco extraño. Oh, esos ojos. No puedo resistirlos. Encentriste la llama de la pasión. ¿Tango? Soy la mejor en esto. Ups. Mi barriga no me deja bailar. Oh, cuánta hinchazón. Bien. Bien. Vamos a revisar. Gira. Wow. Es fuerte. Hola, Ken. ¿Lo trajiste? Sí. Todo bien. Entonces empecemos. No te preocupes. Estas son buenas manos. No creo que sea necesario. Bien, bailarín. Veamos qué te detiene. Marquemos el corte. Ajá. Así. Y corta. Oh, es realmente malo. Necesitas limpieza. ¿Cómo se lo comió todo? ¿Qué tenemos aquí? Wow, más caramelos. Qué asco. Otro goloso. Qué suerte. Oh, yo también tengo suerte. Ja, ja, ja. Bueno. Reemplazaremos tus intestinos. Genial. Como nuevo. Increíble. Gracias. Paga. Por supuesto. Buen trabajo. Puedes irte. Oh, Ken. Me salvaste. Espera un segundo. ¿Qué dijiste? ¿Crees que puedes engañarme? No lo dejaré así. Devuélveme todo. Ah, no soy pasta de dientes. Escúpelo todo. Ahora. Es todo. Genial. Celebramos con pirotecnia de caramelo. Recuerden, chicos. No intenten esto en casa. ¿Qué te pasa? Oh, no. Eres un monstruo. Pobres caramelos. Eres como un niño. Espera. Chicos, ¿es una araña? Oh, ¿un dedo? ¡Qué horrible! Oh, no. Es muy grande. Sí, solo lo aplastaré. Toma. Oye, Doc, detente. No hice nada. Soy Spider-Man. ¡Alto! No te haré daño. ¿Qué quieres? Ya no tengo telaraña. ¿Qué hago? No lo sé. Le preguntaré a la araña. ¡Ah, tarántula! Es venenosa. ¿Y qué? Dame la mano. Compartiré su telarera contigo. ¡Oh, no! Eso es. La tarántula tejera por ti. ¿Qué pasa? ¿Estás dormido? Oye, despierta. ¡Despierta! ¿Fue un sueño? ¡Ah! Solo presiona. Inténtalo. ¡Guau! ¡Ajá! ¡He ahorrado el dinero! Pero ni siquiera tengo bolsillos. No puedo pagar. Entonces estás en problemas. Lo siento. Espera. ¿A dónde fue? ¡Cobarde! No puedo creerlo. ¿Dónde nos salió esto? Te estoy vigilando, Huggy. ¿Ah? ¿Un chocolate? ¿Qué hace aquí? ¡Oh! ¿Otro? Ya tuve suficiente. ¡Dámelo! ¡Oh! Te encontraré. ¡Ah! ¡Sonic! Ya entiendo. Aquí tienes otro, Huggy. No te muevas. No te dejaré hacerlo. Toma, erizo. Vete. No entiendes. Creo que tú no entiendes. Te lo ruego, detente. Será mejor si no te mueves. ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Qué triste! Realmente quería disparar. Donas geniales. Mi desayuno, almuerzo y cena. ¿Es un robo? ¿Dónde están mis donas? Ni una migaja. Como sea. Doc, creo que tengo un resfriado. Mi garganta. Está muy irritada. De acuerdo, déjame ver. Quítate la bufanda. Abre la boca. Más. Extraño. Tu garganta está completamente sana. ¡Mam, mam, mam! Delicioso. ¡Oh! ¿Qué? Chicos, ¿también escuchan eso? ¡Kogi resiste! ¡No! Oye, suéltalo. Estoy hablando. Tú, dame el desfibrilador. Ya voy, señora. Genial. Despejen. Otra vez. Está a salvo. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? ¿Dedos? ¿Tú también? ¡No! ¡Dedos! Debo resucitarlo. ¿Qué le pasa? ¡Oh, ya sé! Chicos, denle me gusta a este video si quieren salvar a dedos. No puedo hacerlo sin su apoyo. ¡Está funcionando! Un poco más. Necesitamos más me gusta. Solo un clic. ¡Háganlo, chicos! También lo intentaré. ¡Choque! ¿Funcionó? ¡Gracias! ¡A trabajar! ¡Trump trick! ¡Oh, qué fuerte! ¡Gracias por salvarme! ¡Qué día! ¡Chócalo cinco! ¡Tú! ¿Puedes volar? Creo que eso es todo. Estoy cansada. Creo que me eres con descanso. ¿Otro paciente? ¡Mamá mía! ¡Apártense! ¡Doctora, ayuda! ¿Qué pasó? Déjame pensar. Podemos intentar algo. Espera. Por supuesto, lo que usted diga. Pero, ¿cuánto debo esperar? Mario, eres el mejor. ¿Hoggy, qué estás comiendo? Sé qué hacer. No te atreverías. Me defenderé. Será peor para ti. Así que no era una broma. Detéate. Te metiste con la persona equivocada. Me rindo. Solo no hagas nada estúpido. ¿O qué? Devuélvelo. Ve a la cama, Hogi. No te molestaré más. Me siento muy bien de ambas manos. Sí. Oh, no. Eso no. Démonos prisa. ¿Qué está pasando? Hogi, ¿qué has hecho? No veo nada. Las visitas están prohibidas. Arruinarás este lugar. Qué bueno que llegué a tiempo. Relájate, Hogi. Oh, no. Aguanta. Oye, deja eso. ¿Qué haces de aquí? Quita las manos. ¡Fuera! Pero no sé a dónde ir. Ya tuve suficiente. Genial. Come, pequeño. Aquí. Esto debe ayudar. Úsalo dos veces al día y desaparecerá. ¿Entiendes? Tómalo y vete. Gracias, doctora. Es muy amable. Oh, algo anda mal. Quítate las gafas. Tienes razón. Ya no lo necesito. Me salvaste. Gracias. No aguanto más. ¿Hogi? Es suficiente. Una gola así nomás y vas a la basura. ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Auch! Creo que está aquí. Oiga, doctora. Hay algo mal con esta araña. Mire. ¿La alimentaste? ¿Hogi? ¿Otra vez? Oh, no. Rápido. Necesitamos una transfusión. Ajá. Así. Oh, no. Está vacío. ¿Qué hago? Tú, necesito tu sangre. Pero soy una araña. Solo puedo darte soda. Seguro que ayudará. Resiste, Hogi. Te salvaré. Esto definitivamente te animará. ¿Eso es soda? Tiene mucha azúcar. Estás en problemas, insecto. De acuerdo. De acuerdo, te salvaré. Al laboratorio. Rápido. Mi precioso. Date prisa. Oh, no. ¡Ah! Es todo, Hogi. Si no quieres hacerlo por las buenas, lo haremos por las malas. Déjame ir. Espera. Saldrás de aquí pronto. ¿Qué haces? Si lo supieras, no estarías de acuerdo. No estoy de acuerdo. Adiós, Hogi. Hasta nunca. No pensé que sería sushi mi próxima vida. Genial. Lo que me faltaba. Podemos empezar la venta. ¿Es una venta? Aquí viene el primer cliente. Sí, seguro. ¿Entonces puedes darme helado? El que quieras. Un cono para la linda niña. Listo. Buen provecho. Gracias, Merlina. ¿Qué? Es asqueroso. ¡Ah! Oye, tienes que pagar. Oh, ladrona. Te atrapé. Oye, ¿qué significa esto? Estás bajo arresto en nombre de la policía de Trump Trick. Aquí. Ah, voy a... ¿Qué tenemos aquí? Sabroso. Seguro serán amigas. ¡Ja, ja, perdedora! No soy una perdedora. Soy Merlina. ¿Qué? Oye, espera. No huyan. Les estoy hablando. Oye, guardia. Tengo un murciélago. ¿Qué? Debo revisar. ¿Lo atrapé? No, cariño. Los vampiros ya están libres. Pero tú no tienes suerte. ¿Por qué? También soy buena. Son las reglas de la cárcel. Reglas estúpidas. Oye, ¿puedo ayudarte? ¿Cómo? Eres solo un murciélago. Oye, ¿a dónde me llevas? ¡Alto! Mira detrás del cartel. A ver, ¿qué hay? Wow, es un plan de cambio de imagen. Wow, bueno, gracias por la ayuda. Debo averiguar por dónde empezar. No cambiaría nada. Pero el acné. Tal vez sea el aire. Lo exprimiré. Listo. Oh, no. Hay más. ¿Qué? Es para ti del último preso. Murciélago, sabes cómo sorprenderme. Gracias. Veamos. Estas pegatinas de pegue se me ayudarán a deshacerme del acné. Pongamos las pegatinas en las áreas problemáticas. Tres segundos. Y listo. Funcionó. Veamos el resto. Todo va de acuerdo al plan. Mucho mejor. ¿Qué falta? Lo sé. Necesito una licuadora. Fruta fresca en rodajas. Haré un cóctel de vitaminas. Enciéndelo al máximo. ¡Mmm, huele delicioso! Hierga la mezcla en el molde de máscara. Y podemos añadir frutas al gusto. Sí. Algo falta. Claro, flores. Ahora que la máscara está lista, podemos probárnosla. Es como estar en un jardín de frutas. ¡Guau! El resultado es increíble. Está bien. ¿Qué sigue? Colmillos. Mis dientes realmente no parecen colmillos. Hola, niña. Tengo un truco para ti. Vamos. Ayúdame con esta manta. Oh, pensé que estamos dormidos. Guau, parece que alguien nunca se convirtió en vampiro. Espero no terminar como él. Pero definitivamente ya no necesitará la pasta de dientes. Bien, espera. Guau, justo lo que necesito. Ahora tendré los mejores dientes de la prisión. Pon la pasta en el aparato para dientes. Listo. Y muerde. Guau, solo mira. Esconden sus cuellos. ¿Qué? Nunca lo había notado antes. Eww, como el de Pericles. Debo deshacerme de ellos cuanto antes. Este no funcionará. Las tijeras no servirán. Necesito algo más efectivo. Eso está mejor. Merlina, ¿estás loca? ¿Me llamaste? Tengo algo mejor. Gracias. Fui demasiado lejos con la sierra. Este aparato es genial. Guau, qué belleza. ¿Qué está haciendo la guardia? Sí, debí ser doctora como mamá dijo. Pero ahora soy mi propio dentista. Parece que no está mirando. Creo que puedo dar un paseo. Ups. ¿A dónde vas? De vuelta a la celda. Ahora. Vale, vale, espera. ¿Qué tienes ahí? ¿Puedo ver? Yo hago los chequeos aquí. Exacto. Ojos. Necesito los mismos. ¿Qué? Tal vez hay alguna caja de belleza. Aquí están. Lentes rojos. Ahora saquémoslos con cuidado. Baja el párpado y coloca la lente en el ojo. Guau, hermoso. Te mandé. Mira, como los tuyos. Sí, da miedo. Descansaré un poco. Oh, creo que esta es mi oportunidad. Vamos, cuchara. Tenemos que salir de aquí. Nunca voy a lograrlo. Parece que la cuchara se rindió muy pronto. ¿En serio? Aún tengo tiempo. Tendré que hacer todo yo misma. Debo darme prisa. Ve con tu amigo. ¿Qué pasa? Que nadie se mueva. Ok, espera. Uf. ¿Ah? Ven, toma. Gracias, será mucho más rápido. Ups. Entonces, ¿qué se supone que haces? Decide plantar algunas flores. La jardinería en la cárcel es una buena idea. Uf, tengo mucha suerte. Pero no mis uñas. Debo arreglarlas. Calma. Primero quita la tierra y el esmalte viejo. Ahora pintemos las uñas. El rojo es mucho mejor para los vampiros. Y no desperdiciaremos estas piedras preciosas. ¿Troom trick? ¿Qué dices? Creo que es perfecto. ¿Qué pasó? Eso está bien. Pero te olvidaste por completo del atuendo. ¿Cómo pude? Bueno, claro. Yo me encargo. Tenemos una máquina de coser. Espero que no te resfríes. Bien, a trabajar. Cosemos los bordes. Y listo. Oye, ¿de dónde saliste? Oh, tengo una idea. Abre la boca. ¿Qué? Click. Listo. Mi capa es perfecta ahora. ¿No soy adorable? ¿Qué opinas? Tu capa es genial. Mira bajo la cama. Debe ver algo. Oh, parece que tienes razón. Vamos a probarlo. Tenías razón. Soy un vampiro ahora. En una cara tan blanca, el maquillaje se verá aún más brillante. Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Sabes qué les dan a los perdedores en la cárcel? Bromas. Genial, es el lugar perfecto. Oye, Merlina. ¿Pasa algo? ¿Qué es esto? Solo jala y verás. ¿Cómo? ¿Es tan difícil? Oh, estoy toda mojada. ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces no olvides darle me gusta y suscribirte. Nos vemos.